Súper, nos sentamos. La persona que viene a continuación, me encanta y ahora la voy a edificar, pero le voy a dar mi propia edificación de cada una de las personas que va a estar aquí. Ese es el privilegio de estar aquí presentando y es su profesionalismo. Me encanta, me encanta el corazón y el alma que le pone a las cosas. Me encanta porque es una mujer que proyecta profesionalismo, seriedad, disciplina, compromiso, que le encantan sus productos, que le encantan las bebidas, que le encanta llevar salud verdadera. Ella es mamá presente de Luis Santiago y de Luz Mariana. Es una feliz esposa, es médico, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Obviamente tengo que leer esto porque imposible aprenderme tanta edificación. Especialista en administración en salud, Blue Diamond Pro 3 de la compañía, miembro del círculo del presidente en Colombia, reconectadora de personas con su salud verdadera. Y quiero que por favor te pongas de pie para recibir a Sandra Muñoz. Se sube a la cabeza y quiera el mundo sin parar. Y aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Se sube a la cabeza y quiera el mundo sin parar. Y aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar. ¡Bueno! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica energía! ¡Qué rica energía! Gracias a todo el liderazgo de Barranquilla, a Cristi, a Paolo y a todos, porque todos los que viste con esa camiseta negra, ¿verdad?, en servicio, son líderes de Fucción de aquí de Barranquilla que hicieron posible este espacio para todos nosotros y quiero, por favor, que les demos un fuerte aplauso de gratitud por haber dado generosamente todo su tiempo y su energía para que tú y yo hoy estemos acá. Hoy voy a hablarte de efectivamente silencio por allá atrás, entremos en silencio, porque es importante que puedas conectarte desde el comienzo. La capacitación lleva un hilo conductor y si te pierdes ahora es probable que luego no tenga tanto significado los números de después. Así que los que están entrando en silencio, dile al que tienes al lado silencio, silencio. Voy a hablarte precisamente cómo desde este tremendo producto que nosotros tenemos puedes llevar tus finanzas a un siguiente nivel. Y tengo que empezar con una historia, por ahí está una colega pediatra que acabo de firmar hace una semanita, Muñe, tenía que empezar con esta historia. Un día antes de venirnos para acá me escribió y me mandó un pantallazo de una revisión de algo que nosotros llamamos un estudio de caso. O sea, describen un caso que ocurrió de una persona que tuvo una falla hepática a sus 64 años consumiendo Garcinia Gambogea y muestran las elevadas cantidades que consumía. No sabíamos hace cuánto las consumía una persona de 64 años, obesa. Y que bueno, las personas suelen llevar su salud sin tener idea de cómo. ¿Están relacionados con eso? Y alguien también de la salud, otra colega, le dijo, mira, y los productos de Fusion tienen eso. Y ella me dijo, me dijo, ¿qué será que le digo? Y yo le dije, mejor nada. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque esta persona además consume nuestros productos hace más de seis años. ¿Y qué te dice a ti de que un médico consuma los productos hace seis años pero no sepa bien qué tienen los productos? Si tú le dieras algo, si tú consumieras algo hace seis años, quisiera saber qué tiene. Y acá quise empezar con esto por varias cosas, porque le dije, en el gremio médico hay muchas cosas que aún me causan tristeza. Y trabajo realmente en mantenerme en mi centro, ¿sí? Pero hay muchas cosas en el gremio de la salud, no solamente de los médicos, sino de los profesionales de la salud en general. Y es que, uno, hay un desconocimiento total de lo que es la nutrición. Y dos, que es la peor parte, es cuando puedes criticar desde la ignorancia. Cuando los demás estamos intentando ayudar y tú sin conocer te atraviesas. Esa es una de las cosas que me genera muchísimo dolor aún, ¿sí? Porque todos hemos tenido, tristemente, sí, y bueno aquí, si hay colegas en sala, qué pena, pero todos hemos tenido un médico atravesado con un cliente. ¡Cuidado con esos productos! Y es el mismo que tiene una Coca-Cola en su escritorio. Que está sobrepesado, que fuma, que no se ejercita. Que tiene grasa perivisceral porque se le nota. Y es supremamente importante que empieces a mirar varias cosas. Tú no necesitas ser médico para recomendar las bebidas, ¿sí? De hecho, estoy aquí no porque sea médico, es por la pasión que siento por las bebidas. ¿Sí? Y es porque he podido pasar por encima del entrenamiento. Cuando yo fui a estudiar farmacología vegetal en la universidad, de hecho, el ostetra que me llevó todo el control ecográfico, que es una mente brillante en Palmira, me dijo, le voy a mandar unas pacientes porque tienen mucho vómito y no mejoran sino con esas brujerías que ustedes hacen. O sea, cuando decidí ir a estudiar a la universidad de farmacología vegetal, me fui a estudiar brujería. ¿Sí? Y ves, desde ahí es donde yo quiero decirte, porque a veces me escriben como asustados por el Instagram. ¿Y qué les recomiendo a...? Casi me quieren mandar historias clínicas y yo no uso historias clínicas para recomendarle los productos a nadie. Porque yo utilizo las bebidas desde donde efectivamente hay que utilizarlas. Las bebidas no son terapéuticas. ¿Sí? Nosotros no usamos las bebidas para curar enfermedades ni relacionadas con enfermedades. Buscamos, recomendamos las bebidas, escúchame, para que las personas mejoren el perfil de nutrientes que están consumiendo. Y del tema de alimentación, y cuando vamos a hablar de nutrición, la matemática es otro porque tú, si eres arquitecto, tu cuerpo funciona con nutrientes. Y si eres ingeniero, también funciona con nutrientes. Y si eres médico, también. Y si soy ama de casa, doctora, también tu cuerpo funciona con nutrientes. O sea que este tema de los nutrientes y de alimentación, ¿quién tiene que saber? Es la primera profesión que deberíamos estudiar. Eddie dice, deberíamos estudiar nutrición si vamos, antes de ser papás, yo te digo, siempre hay que estudiar nutrición. Porque si no te está yendo bien en el negocio, podemos revisar un poquito de cómo te estás alimentando y verás, encontramos cositas. Encontramos cositas. Todo se sostiene ahí y por eso me encanta esta propuesta de efectivamente, que creo que está en la lámina anterior, la propuesta de la salud verdadera. ¿Te acuerdas de cuál es la propuesta de la salud verdadera? Salud física y mírala dónde está, dónde la puso la empresa. Aquí arriba, para que sea lo primero que veas. No hay nada que pueda pasar en tu vida si tu salud física no te acompaña. Por eso es que nosotros, los funcionarios, estamos condenados al éxito. ¿Por qué? Porque es esa salud física la que sostiene todas las demás. Entonces, dicho eso, que es lo primero donde yo quería ir, y fíjate que aparece este pilar de la salud emocional, donde tristemente, tristemente, porque los que trabajamos en salud somos de los gremios que tenemos que hacer turnos nocturnos. ¿Saben que sí, cierto? Y nosotros decimos, vamos a cuidar la vida y la salud de los demás, pero a expensas de nuestra propia salud, a expensas de nuestros hijos, a expensas de nuestras familias. Quiero decirles que en el gremio de la salud es donde más suicidios hay, donde más índices de depresión hay, y tristemente nuestros hijos crecen solos. Lo puedes extrapolar al gremio donde tú estás, pero encontramos tanta resistencia aún teniendo tremenda herramienta. Y si tú estás aquí y esto cala para ti, porque dices, Doc, yo no soy del gremio de la salud, pero igual, hago turnos nocturnos, mis hijos están creciendo solos, hasta el matrimonio se me dañó por la forma en que trabajo. ¿Conocen gente que el matrimonio se les daña por la manera en que trabajan? Porque nunca están, o porque llegan aburridos, llegan irritables. Y a veces estas personas que tanto necesitan, ¿han visto a esta gente, no? Que tanto necesita, pero están resistentes. Que toman Coca-Cola, pero al tuyo sí quiero verle la tabla nutricional, aunque no sepa que es un edulcorante. Aunque no entienda nada, ¿no? Porque uno mira la cara cuando lee, ni no. Entonces es importante, y en este punto siempre arranco para decirte, por favor, aunque el otro sea resistente, y puede ser que te pregunte cosas, ¿verdad? No está enterado. Ni siquiera los colegas. Y ni siquiera las especialidades que deben saber de nutrición saben de nutrición. Y si no saben de nutrición, menos de nutracéutica, porque la nutracéutica es un paso más. Es combinar los alimentos y utilizarlos de manera consciente para tener un impacto específico sobre un órgano, un sistema, o una parte específica de tu salud. Si ya desayunaste, espero que tu desayuno haya sido nutracéutico. Que hayas consumido un desayuno para que tu cerebro rindiera mucho esta mañana. ¿Lo hiciste? Ok. Si tomaste las bebidas, seguro, ya, pues ya está. ¿Sí? Que hayas elegido bien el desayuno. Y fíjate que ayer hablábamos con Eddy y nos decía que sí nos deberían enseñar eso. Eso es una materia que sí importa en la vida porque determina los resultados que vas a tener en todas las áreas. Siendo las bebidas de función nutracéutica, esa es la razón por la que son funcionales. ¿Sí? La funcionalidad de las bebidas tiene que ver con la combinación de nutrientes que hay. Entonces, hay partes de tu cuerpo que trabajan con fibra. ¿Cuál es esa parte de tu cuerpo que trabaja con fibra para hacer el trabajo? El intestino. Todo el intestino. Y la fibra no solamente es para que puedas ir a hacer popó. La fibra tiene función de filtro en el intestino. Para evitar, por ejemplo, que se absorban todas las grasas a toda velocidad o carbohidratos e incluso hay fibras que atrapan toxinas. ¿Sabías eso? No es solamente para hacer popó. ¿Sí? Entonces, hay fibra en el paso uno porque es un alimento determinante en la limpieza. Y en este paso hay muchos otros nutrientes. Yo quisiera quedarme hablando de productos con ustedes toda la mañana pero hoy quiero que hablemos de otra cosa. Desde ahí, reflexiones desde lo que podemos hacer en nuestras finanzas con los productos. Pero decirte que si tú dices, yo quisiera tener a la doctora Sandra acá o que me pasaran una memoria con la información que tiene y ponérmela en la cabeza. Yo siempre te voy a decir lo mismo. La primera cosa que te voy a decir que recomiendes es Flora Leaf. Por eso me dicen doctora Flora Leaf. Sí, porque el Flora Leaf tiene un impacto en todo tu cuerpo. Sí, no me voy a detener ahí. En todo. Siempre vamos a escoger un producto de la línea de limpieza. Para mí casi el Flora Leaf y el Prunex van como un solo producto siempre. Te voy a recomendar también que le digas a tu cliente que escoja una bebida de la línea de nutrición y de regeneración, que son las proteínas, el ladrillo estructural de nuestro cuerpo. Los seres humanos podemos vivir con agua y proteína. Vivir, sobrevivir. No en excelencia, pero el nutriente determinante para la vida humana es la proteína. Hacemos de todo con la proteína en el cuerpo. Crear tejidos, hormonas, defensas, bueno, un montón de cosas. Todo se hace con esto. Entonces siempre este paso va cuando vas a recomendar. Escoges una de nuestras proteínas. Y el paso tres que es revitalizar. En el tema del balance energético, la gente piensa que va a tomar una bebida de revitalizar para que se le quite el sueño. Pero ¿cómo crees tú, por ejemplo, que está el hígado de una persona que en este momento ya había varios durmiéndose y apenas son las nueve de la mañana? En serio, ya había un par. ¿Cómo crees tú que está el hígado de una persona que se duerme y se siente cansada toda hora? ¿Cómo está? ¿Cómo está el cerebro de una persona que...? Entonces es un tema un poco más profundo y menos trivial que solo no tener sueño y sentirse enérgico. Porque así como no tienes energía para sentirte vital, el resto de tus órganos no tienen energía para hacer el trabajo. ¿Sí? Por eso los productos de acá son multivitamina, multioligoelemento, multiantioxidante. Tienen toda la nutrición que el cuerpo utiliza para producir ATP, que finalmente es la gasolina final, la moneda final, ¿no? Como así, aquí tienen los 200 pesos y me da energía. Bueno, eso se llama ATP. Se llama ATP. Para que se produzca se necesita mucho de lo que está aquí. Y eso no solamente sirve para que no tenga sueño, sino para que todo funcione. Y la empresa te lo dice súper claro. Mira, uno, dos y tres. Los productos de base son los productos que hacen el trabajo, los goles, dice el doctor Columbus, me encantó. Son los productos que hacen los goles. No me necesitas a mí, ni necesitas un examen, ni necesitas una historia clínica. Le vas a recomendar que coma mejor para que tenga nutrientes para limpiar, para regenerar mejor, mejor cantidad de proteína en su alimentación, mejor cantidad de vitaminas, oligoelementos y antioxidantes. Cada vez que comes frutas estás comiendo antioxidantes. Cada vez que comes verduras, que espero que comas verduras, que en tu desayuno haya habido verduras, ¿verdad? Antioxidantes para que el cerebro pueda hacer el trabajo, ¿sí? Y nutricionalmente densas. Y luego la empresa nos dice que hay otro bloque de productos que se llaman los potenciadores. Y en los potenciadores, fíjate, ya tú escoges uno, dos y tres, porque es lo que nos dice, como dice Lili, el sistema. Recomendar los productos tiene un sistema. Yo recomiendo el paso uno, dos y tres siempre, porque son los productos que hacen los goles. Y escojo uno de la línea potenciadora, que es cuando específica, cuando la persona está en una situación o en un momento de su vida o tiene una manera de vivir que implica que haya que sostener más un órgano o un sistema que otro. Una persona que trabaja expuesta, manejando gente, ¿ustedes qué creen que necesita tener pero a tope? El sistema inmunológico. Hay un rebrote de COVID ahora y si tú estás todo el tiempo atendiendo personas, tu sistema inmune tiene que ser capaz de hacerse cargo. Entonces escoges una de estas. Si la persona te... Todo el mundo quiere de estas, ¿sí o no? De la línea de control de peso. Pero si te saltas el floralif, baja de peso y vuelve y sube. Y luego te dice, tus productos no me sirvieron. Porque si la flora intestinal no está bien, la persona jamás va a sanar su metabolismo. Te lo voy a repetir. Si la flora intestinal no está bien, la persona jamás va a sanar su metabolismo. Si la flora intestinal no está bien, la persona no va a poder hacerle frente al COVID. Así tome ver a más. Bueno, no, mentiras. Le va mejor. No puedo decir que no. Le va mejor. Definitivamente sí. Pero recuerda que la escuela del sistema inmunológico es la flora intestinal. Por eso te digo que es tan sencillo que me sigas diciendo, doctora Floralif, y cada que tengas a alguien enfrente, le tengo que recomendar Floralif. Le tengo que... Es mi voz. ¿Sí? Si es la voz que escucha, estará bien para mí. Entonces así vamos escogiendo de acuerdo a lo que la persona necesite. Recordarte, recordarte. ¿Quiénes no han estado nunca en entrenamiento de producto conmigo? Levanten la mano. Nunca. Ok. No, no. Tenemos que hacer un entrenamiento de producto. Eh. Ja, 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 ja. Porque, porque yo te iba a recordar, pero si nunca me has escuchado, probablemente no sabes que las bebidas no tienen azúcar, que están endulzadas con la parte de la stevia que endulza, que se llama glicósidos de este viol. Y que lo, escúchenme, haz silencio, dile al que tiene al lado que guarde silencio, porque siempre me escriben preguntándome esto por el Instagram. Por ahí me estaban reclamando, no me contestó. Yo quisiera poder contestarle a todo el mundo, pero después no hago el negocio contestándole a la gente por el Instagram. No me queda tiempo para hacer el negocio luego. Entonces, los glicósidos de este viol son el edulcorante de origen natural con más estudios de seguridad que existen. No es azúcar, pero tiene una potencia endulzante entre 300 y 400 veces más que el azúcar. Por eso las bebidas tienen un sabor dulce intenso, pero como no es azúcar, ¿cómo te puede subir el azúcar en la sangre si no estás comiendo azúcar ahí? Entonces la gente viene y dice, no, eso es muy dulce y se me subió el azúcar, pero seguramente se empacó un helado. Antes de tomarse el nocar, pero el nocar tiene que hacer un milagro. Y es que es muy dulce el nocar, o sea, ya vas sabiendo. Y aparte de eso decirte que como todas las bebidas vienen con un sello negro que dice, contiene edulcorante. Y todo el mundo, tiene edulcorante. Un edulcorante es un reemplazo del azúcar, punto final. Y el nuestro, ya te dije, es de origen natural y es el que mayores estudios de seguridad tiene. Las bebidas no tienen colorantes artificiales, no tienen ningún tipo de químico en su preparación. Y aquí siempre les digo, yo fui al laboratorio de farmacología de las plantas, vi cómo se extraen principios activos sin necesidad de utilizar químicos. Y es absolutamente real que no hay químicos en nuestra preparación, ni organismos genéticamente modificados. Y que nuestras bebidas tienen más de 600 millones de dólares invertidos en investigación. Y eso consiguió una cosa que no hay en ningún otro lugar. Y es que tengan tanta densidad nutricional, mientras son absolutamente seguras para tomar, hasta que decidamos irnos del planeta. La puedes consumir todos los días. No hay... Se acuerdan de la historia del comienzo, cuando nos dijeron cuánto era el gramaje que se estaba tomando este personaje de una sola planta. Nuestras bebidas no son mononutrientes ni monoplantas. Nosotros en una sola bebida podemos tener, les digo, hasta más de 100 componentes nutricionales activos. ¿Sí? Porque claro, tú ves la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, ¿sí? Y luego te presentan una planta que es un súper alimento, como por ejemplo el goji berry, que puede tener dentro de él más de 150 componentes fito y... Componentes fito, nutrientes. ¿Nutrientes? ¿Sí? Entonces, igual que la naturaleza, la empresa jugó a la sinergia. No se necesitan grandes cantidades de una sola cosa para sobrecargarte el hígado, los riñones. Igual que el brócoli, que espero que hayas comido brócoli, ojalá esta mañana. 10 minerales por un lado, 10 vitaminas por el otro, y más de 150 componentes nutricionales activos, no descritos como vitaminas ni como oligoelementos. Un solo tallito, en un solo tallito, igual lo que pasa en un sobre. Por tanto, el hígado está a salvo, los riñones están a salvo, y lo que tienes es una gran cantidad de nutrientes que pueden hacer un gran trabajo, bien diseñados para que se absorban bien. Las proteínas nuestras están patentadas porque se absorbe el 100%. Cada gramo de proteína que tú consumes, tu hijo, tu familia, tus clientes, se va hasta la sangre a hacer el trabajo. Y los oligoelementos que son metal, hierro, calcio, magnesio, zinc, están aminoquelados. Doctora, qué término tan raro. Envueltos en aminoácidos para que se transporten desde el intestino hasta tu sangre. Y es por eso que una persona que tiene anemia y toma Nutraday o toma la proteína, dice, ¿cómo si no es un remedio se me curó la anemia? Pues si no estabas consumiendo hierro biodisponible, pues por eso tenías anemia. Lo que hiciste fue mejorar la manera en cómo te estabas alimentando y de dónde obtenías el hierro. Porque el hierro estaba en la carne, ¿no? Seguimos hablando de comida. ¿Sí? Van conmigo. Que por eso no me pregunten por horas, por dosis, por contraindicaciones, por interacciones con medicamentos, porque no hay nada de eso en nuestras bebidas. ¿Es claro? ¿Sí? Ok. Y es, sí, porque, claro, y me dicen, dog, y si toma, y yo, Dios mío. Pues estamos hablando de alimentación y si no esto tendría que estar lleno es solo de médicos. ¿Sí? Ok. Así se ve, así se ven los productos de base para recomendar. Este es el mapa. Aquí no está la proteína deportiva y no está la proteína FIT, las proteínas FIT, pero también hacen parte del paso dos. ¿Es claro eso? O sea, si la persona, por ejemplo, la persona le recomienda tomar Prunex y Floralift para arrancar todo su proceso de limpiar, activar los sistemas de limpieza y detoxificación del cuerpo y le recomiendas un Bioprofit que no está aquí, ese es el paso dos. Y escoges uno de los productos de revitalizar y ese es el paso tres. Siempre sí o sí. Porque acuérdense que las vitaminas, por ejemplo, dog, ¿cómo el Nutra Day puede ayudarme con el control de peso? Tal vez, ok, en los procesos de oxidación de la grasa se necesitan vitaminas como cofactores enzimáticos. Eso suena raro, ¿no? Pero en el proceso bioquímico para que la grasa se queme o se oxide, que es el término correcto, se necesita vitaminas. Entonces la persona no come sino pan. ¿Conocen de esa gente? Desayuna pan, almuerza pan, cena pan. Ah, bueno, almuerzan pastas que tampoco tienen. Y entonces no tiene vitaminas para poder hacer el proceso de oxidación de la grasa y por eso siempre hay que pensar. No te tienes que aprender la bioquímica. Mira, tienes que hacer uno, dos y... Repite conmigo. Uno, dos y tres. Y luego ahí si le agregas, ¿qué cosa? Si quiere bajar de peso. El termotez o el no carb. Y si lo que quiere es elevar la respuesta del sistema inmunológico. Uno, dos y tres y... Quiero que la piel se me vea linda, linda. Uno, dos y tres. Y si el hígado está cargado, la piel va a estar manchada, arrugada, seca y fea. Hay que hacer la limpieza. Para que la piel se regenere, se necesita proteína. Si te untes crema, si estás mal nutrido, no vas a poder generar dermis. Nada, nada, no. No hay regeneración. Los huesos no reparan, sí. No hay proteína, sí. Van conmigo porque siempre hay que hacer uno, dos y tres. De ahí que el mismo sistema te lleva a recomendar, ¿qué cosa? Cuartetos. Cuartetos. Y qué rico porque la empresa les regala a él. Será difícil armar el cuarteto. Habrá que escribirle a la doctora Sandra al Instagram. Mírame. Fácil. Si quiero limpiar el hígado. Porque me dicen, Doc, ahí están todos. Claro. Porque el Vita, la gran cantidad de antioxidantes, es uno de mis favoritos para... Porque crea mucha fidelización. ¿Quién está fidelizado con el Vita, así que? Otra vez, levanten la mano y los que están adelante, miran para atrás. Es un producto. Entonces, a mí me cerró en el negocio, me concretó en el negocio el Vita Estraten. Porque lo tomé y a los 10 minutos estaba enérgica y me pasé toda una tarde viendo una capacitación después de que no dormía, no dormía casi porque mi hijo estaba chiquito y trasnochaba un montón y yo trabajaba 13 horas y media todos los días. Entonces, me dan esa bebida. Yo estoy toda una tarde escuchando el día... Yo me firmé antes de probar las bebidas. Entonces, por si acaso ustedes dicen, no, es que la gente tiene que probar. Hay gente que como yo estaba, está harta de no tener tiempo para lo importante. Y apenas yo vi la propuesta dije, sí, ¿qué hay que hacer? Y probé, me firmé a las 12, tenía código y a las 2 de la tarde consumí por primera vez la bebida. Me dieron a tomar un Vita. Sí, y luego ahí sí empecé a estudiar porque pues ratón de biblioteca, sí. Sí, me gusta estudiar. Y te lo traslado. Porque el técnico sabe hacer, pero el profesional sabe por qué lo hace. Entonces, no te lo tienes que aprender todo ni saber todo ahora porque es muy sencillo recomendar. Pero cuanto tú más conoces el producto, yo que preparé esta capacitación, entre más lo conozco, más pasión siento por llevarlo. Porque sé lo que tengo en mis manos. Entonces, sí, les recomiendo mucho, sobre todo si es un cliente a quien van a recomendar por primera vez, este producto crea muchísima fidelización, siempre, ¿sí? Y qué queremos que la persona vuelva a tomar, por tu pro o porque podemos evitarle un cáncer con el Vita. Tú puedes decidir cómo transitar por el mundo. El Vita evita cáncer, sí. Porque el Vita es un producto multi antioxidante. Los antioxidantes, por definición, activan nuestros sistemas de protección contra el cáncer. Sí, barren radicales libres y evitan que las células entren en degeneración. Una sola bebida. Y solo unos cuantos componentes de los muchos que tienen. Por eso te digo, cuando tú le pones el ojo a las bebidas, yo por eso me pregunto por qué hago equipos, por qué soy Blue Diamond y estoy construyendo el double Blue Diamond, porque solo si traigo más manos puedo alcanzar a más personas. Para que se las tomen. Esa es la idea. Entonces, puedes utilizar en el cuarteto, puedes agregar o el Alpha o el Reset, que después ya miramos por qué y cómo, en fin. La Detox general, mira, Berry trabaja en los riñones y Alpha trabaja en el hígado y en la matriz extracelular. Activa los nutrientes que tiene, acuérdate, le da insumo al cuerpo para que pueda hacer el trabajo. Le da insumos al hígado para que haga el trabajo, a la matriz extracelular para que haga el trabajo de qué, de limpiar, de inactivar toxinas y de poder sacarlas del cuerpo. Entonces, mira ese cuarteto. Mira, por ejemplo, el cuarteto, este es el que utilizamos en el equipo, en los acompañamientos de control de peso. Funciona supremamente bien. Y obviamente, siendo muy claros con la gente, si vas a seguir agrediendo tu cuerpo con lo que comes y dañando tu metabolismo, pues no hay nada que valga. Porque han visto gente que hasta se aplican, se inyectan cosas, ahora hay medicamentos inyectados para bajar de peso y no bajan de peso. Se operan y no bajan de peso. Se operan bariátricas, el lift, se hacen lipos y vuelve y va. Frente a una mala alimentación no hay nada que valga. Los productos de Funcion entran a optimizar un trabajo que tú ya estás haciendo bien porque entraste en conciencia que la ruta es por la alimentación. Y tú me dices, Doc, pero mi cliente no es consciente de eso, pero tú lo vas a contagiar. De eso se trata, eso fue lo que vinimos a hacer. Entonces, mira, siempre, aquí tienes el paso uno. Aquí, ¿qué me salte? El paso dos nomás. Me falta solamente la proteína, ¿sí? Pero yo normalmente arranco a limpiar un montón porque estos dos también trabajan en la limpieza de hígado y en una segunda fase recomiendo la proteína. Si vas a trabajar en el sistema inmunológico, ¿qué falta ahí? Es un gran cuarteto. Golden Flex, ¿sabías? Por favor, eleva la... Y ahorita hay un brote de dengue en Colombia. Tiene componentes específicos, la cúrcuma, que eleva la respuesta del sistema inmune al virus del dengue. ¿Sí? Impresionante. Este producto es un productazo. Todos son un productazo. Mira, tener un cerebro en buenas condiciones, por ahí está la Doc Yesenia, que su mamá ha mejorado un montón de una condición neurodegenerativa. Siempre Flora Leaf, acá está el Bioprotec, la línea de vigor mental y el Culeis. Acuérdense que todo lo que es regenerar, reparar, necesita colágeno y necesita proteína. Miran, notan un cerebro normal y cómo se va perdiendo masa de un cerebro con Alzheimer. ¿Quién quiere que sus papás lleguen hasta los 100 años con el cerebro así? Tus papás ya están tomando este cuarteto. Porque los míos sí. ¿Sí? Tú, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo quieres que te llegue la masa encefálica a los 80 años? Ahora que tienes cerebro es que hay que cuidarlo. Ahora. Ahora que tienes riñones es que hay que cuidarlo. Ahora que tus huesos y tus articulaciones están fuertes es que hay que cuidar. ¿Sí? Este es un quinteto. Pero aquí sí, creo que el on está de regalo en Colombia. ¿Se acuerdan? Que es que tú recomiendas un cuarteto, pero viene un quinto producto que está de obsequio. ¿Sí? Y no hay quinto malo. Entonces, si tú recomiendas cuartetos, porque los veo así como, ¿cuál es ese qué? La detox de siete días y yo. Y viene 20 años con el colon vuelto una miseria. Por no decir otra cosa más grave. ¿Sí? ¿En qué estás pensando tú? ¿Cómo es que tú estás haciendo el negocio? Porque una persona que viene 20 años con estreñimiento o 20 años con inflamación, es una persona que dentro de muy poco va a tener un cáncer de colon. Y tú tienes la solución en la mano, pero te tiemblan las rodillas. ¿Me va a decir que no tiene plata para el cuarteto, doctora? Eso no es de tu resorte que te va a decir. Tú asesora bien a la persona. Tú no estás yendo a pedirle un favor con que te compre. Tú estás yendo a llevarle una bendición. ¿Entiende? Jamás, jamás va a ser igual que una persona se tome solo un Prunex, a que tome Prunex, Floralif, Golden Flex para desinflamar la mucosa y reparar, que de paso también evita el cáncer. Y que también un Alfa para barrer toda esa toxicidad. Jamás va a ser igual que se tome un producto a que se tome cuatro, a que se tome cinco. Mi familia, yo, Dios mío, yo pierdo la cuenta de cuántos productos consumo al día. En cantidad y en variedad. Porque mi cuerpo es lo más importante y eso es lo que tenemos que contagiarle a los demás. Si tú tienes cuatro clientes que te compran de acuarteto, perdón, seis clientes que te compran de acuarteto, ¿cómo se llama eso? Cuidado, vas a venderle un cliente más. Porque ya te pasaste de los 500 puntos. O sea, en el pro así, a ras, ¿sí? Y acuérdense que si necesitan, este es uno de los modelos, ¿no? Seis clientes con más de 35 puntos o diez clientes con más de 20 puntos. Pero mira, seis cuartetos son un Pro 1 de 500. En una semana no puedes vender seis cuartetos. ¿O qué? O te levantas, sí lo hago, no lo hago. Tienes que tomar Floralip para que se te suba la dopamina. Entonces, esto es sencillo porque todos, uno, vendo cuartetos, tengo la lista de contactos. ¡Contactos! La lista de contactos es para contactarla. Hacemos lanzamientos de tienda, las estrategias de equipo. ¿Quiénes de sus equipos hacen estrategias de vender la línea de control de peso, de vamos a hacer lanzamientos así, vamos a invitar a alguien para que hable de salud. Todo eso, estate pendiente de esas estrategias de equipo, tu trabajo en redes sociales, que es fundamental. Y mira cuánto paga un Pro 1 que lo estás construyendo. Por ejemplo, sé que hay muchas personas nuevas aquí, que no han construido. Yo misma tengo personas sentadas en sala que están construyendo su 30 y su 40% y su 50% en este momento, porque están recién firmados. Entonces, así se ve la facturación. Te van a pagar el bono de venta directa, porque aquí ya le quité el IVA. La empresa es legal. La empresa paga impuestos. Ustedes saben que nosotros fuimos la primera red de mercadeo que se ajustó por completo a la norma que nos rige para poder ser legales en Colombia. Y las demás redes nos copiaron. ¿Qué hicieron ustedes? Venga, le pidieron apoyo a Funcion D, cómo implementaron la norma en los procesos administrativos. Entonces, cuando ven impuestos, se escandalizan. Y yo digo, ¿y entonces qué? Si parte de la legalidad es pagar impuestos. Por eso traje el IVA. Estás en una empresa legal. Y la norma lo reza así. Y yo que me conocen, los que me conocen, bien pegadita de la norma. Es la única forma en que el mundo funciona. Entonces, ahí tienes el bono de venta directa, el bono pro, las dos cajas que hacen parte del bono, de la bonificación pro. Y cuando tú conviertes todo a dinero, porque digamos, venden las cajas físicamente, que todos vendemos, yo animo a todo el mundo a trabajar, a hacer sus ventas, por el link. Yo tengo clientes en todos los lugares del mundo, a través de la plataforma. Pero si una persona me dice, Doc, tienes una persona con dengue en Palmira, su cuarteto para dengue. Y lo tenía ahí en la casa. ¿Sí? Entonces, claro, pues si es que... ¿Sí? Entonces, digamos que vendiste estas dos cajas y este es el ingreso total cuando estás construyendo el 40. Pero esto es una escalera y no una cama. Entonces, cuando tú construyes el 40% de descuento, mira cómo sube la venta directa, es una belleza. Si pasa de 762 a más de un millón de pesos, la bonificación pro las cajas y estamos hablando de un millón 460. Y esto estamos hablando aquí de vender seis cuartetos. Otra vez. De vender... Estoy haciendo estorbar. De vender seis cuartetos. ¿Ciencia cuántica? ¿Cuánto está el mínimo en Colombia y qué tiene que hacer una persona en Colombia para ganarse el mínimo? Unos estados de WhatsApp, unas historias de Facebook, una conversación con tu tía, con tu amigo, con tu... ¿Ya nos pasamos el mínimo aquí? Vendiendo seis cuartetos. Bendiciendo a la gente. ¿Cuánta gente así tú conoces? Ganando el mínimo, que si la pones a ganar otro mínimo, quién sabe qué ocurre, ¿no? Se vuelven una estrella de Hollywood. Pero, aquí me hace falta una lámina. ¿Sí? Ah, no, no. Está bien acá. Cuando tú... Sí, ya me acordé dónde puse la otra. Cuando tú sabes hacer algo, revisa tu corazón, y eso es bueno, revisa tu corazón si no lo estás compartiendo. Si tú ya sabes cómo generar de manera tan sencilla, porque es muy sencillo de hacer, un millón y medio de pesos, revisa qué hay dentro de ti que no te permite compartir esta bendición con otros, sobre todo en un país como el nuestro, en el que hay tanta gente con tantas dificultades financieras. El promedio de la gente, si tú le enseñas a ganarse un millón y medio de pesos adicionales, saca la nariz del agua y puede respirar. Enséñale, no a cuatro, a cinco. El plan de pagos dice que le enseñes a cuatro. Yo quiero pedirte que le enseñes a cinco, por una razón. Porque el ambasador, a partir de ambasador X, ambasador X y ambasador global, no se construyen con cuatro líneas, sino con cinco líneas fuertes. Uno. Y tú vas para ambasador, ¿verdad? Porque yo soy. Mi último Pro 2 lo cerré con siete Pro, unos directos, y yo sé que aquí hay gente con once Pro, unos directos, doce, veinte. Aquí son unos cracks todos. ¿Sí? Entonces, uno. Y dos, que esto es un negocio de personas y la gente tiene circunstancias. Y si alguno tiene una circunstancia, pues tienes otros cuatro ahí. Porque tú estás pensando también en el ingreso de tu familia, ¿verdad? Es que Fucción paga el colegio de mis hijos. Y paga, ahorita estoy en mi plan de, ¿qué creen ustedes que va a pagar la universidad de mis hijos? Y el estilo de vida de mis hijos. ¿Sí? Y mi familia. Quiero bendecir a los demás, pero los míos, el mejor estilo de vida posible. ¿Sí? El mejor estilo de vida posible. Si tú le enseñas a cinco personas a hacer esto, mira qué belleza. Solo seis cuartetos. Cuidadito con un cuarteto más. Cuidadito, pues. Que puede pasar algo grave. Tú haces seis cuartetos y le enseñas y le enseñas a cinco tuyos. Les bendices. Sí, a que vendan seis cuartetos. Y mira esta belleza. El bono, tu bono, aquí está todo lo que te ganas haciendo el pro, ¿verdad? El bono de venta directa, el bono pro. Aquí lo facturé como que te hubieras hecho, que tuvieras cuatro. Aquí me, aquí erré. Pero la facturación, porque aquí le puedes quitar 250 mil, ¿verdad? Y la facturación, estamos hablando de 4 millones 600. Pero queda pendiente de facturar estos dos bonos. O sea, que esto es una facturación muy cercana a los 6 millones de pesos al mes. Team Builder Pro 2 con cinco socios tuyos y cada uno vende seis cuartetos porque cuidadito con que vendan un cuarteto más. Seis cuartetos. Cada uno seis cuartetos. ¿Sí? Vamos. Vámonos a un siguiente nivel. Maximiza. Bueno, y si puedes cobrar el pro de 750 y por qué no. Si en vez de dos cajas te dan cuatro y por qué no. Si el bono de venta directa lo puedes subir y por qué no. Y si puedes cobrar el pro de mil y por qué no. Mira la facturación de un pro de 750. Aquí estamos hablando solo de bono de venta directa y bono pro. No estamos hablando de más lo que haces tú. ¿Cuánto estás facturando en venta? Porque eso sí depende de ti. Porque luego viene y dice que mi equipo no hace. Bueno, miremos tus números. Miremos tu PB4. A mí me enseñó Alonso de la Guerra, Lili, algo que atesoro siempre. Y yo miro mi PB4 y me acuerdo de Alonso porque digo ¿se lo puedo mostrar al equipo sí o no? Porque Alonso dijo la primera conducta duplicable de un líder en función es su PB4. La primera conducta duplicable de un líder en función es su PB4. Porque eso habla de dos cosas fundamentales. ¿Cómo está tu consumo personal y cómo están tus ventas? Porque eso sí depende netamente de ti. Lo que el equipo haga ya no es de tu resorte, no está en tu control. No está en tu control. Y acuérdate que un líder solamente puede influir en los demás de una manera y esa manera es ¿cuál? el ejemplo. Ahorita puedes abrirle tu PB4 a tu equipo. Me encanta eso los que dijeron totalmente así con vemencia y seguridad. ¿Sí? Entonces mira la facturación de un PRO1 de 750 y mira la facturación de un PRO1 de 1000. Casi 4 millones de pesos. ¿Quién quiere PRO1M? ¡Qué rico! Para los que están por primera vez es que el PRO1 de 1000 te paga la venta directa porque vende 50 cajas de producto. ¿Sí? Y estos ya están al 40. Aquí te paga el bono PRO, las cuatro cajas de bonificación y adicionalmente estamos hablando de 10 cajas que están al 50%. Entonces tienes una utilidad de 627.500 pesos por eso no puedes cerrar el PRO por efectos y al otro día que cierra el periodo. O sea, porque hay clases. A ver, a ver, no puedes cerrar el PRO por efectos y al otro día que cierra el periodo. No. El PRO porque te vas por el PRO de 1000. Porque el PRO para que tú aproveches esas 10 cajas del PRO de 1000 tienes que pensar no en vender 50 cajas sino en vender 60 para que te cobres todo esto. Y si está disponible ¿por qué no? ¿Por qué sigues pensando enano? Si esto también es para ti. ¿Sí? me emociono, me emociono, me emociono y ya estoy sobre el tiempo. A ver, miren, silencio, diga lo que tienes al lado porque la neurona se puede estallar ahora. Bello, bello. Mira la facturación cuando te vas aún más. si tú eres PRO de 1000 tú puedes crear esa cultura. Porque acuérdate la frase de Roberto Pérez nosotros enseñamos lo que sabemos pero reproducimos lo que somos. Reproducimos lo que somos. Tú puedes hablar muy lindo pero la cultura que se duplica en tu equipo nosotros enseñamos lo que sabemos pero reproducimos lo que somos. Reproducimos lo que somos. Si tú eres PRO de 1000 muy seguramente vas a poder crear esa cultura en tu equipo. Muy seguramente no. La vas a reproducir porque la gente se clona y tú eres la primera célula de duplicación eres tú. Si tienes 5 personas ya no haciendo PRO de 500 sino haciendo un PRO de 1000 y aquí no metí los 100 puntos adicionales de cada uno porque sería un PRO de más de 6.000 puntos. Aquí estás tú con 1000 y 5 más son 6.000 6.000 de DB4 se llama Líder X. Necesitas dos líneas de 1000 pero en cambio tiene 6. ¿Sí? ¿Sí? Alumbra perdón Leadership Academy Aruba Bueno ¿Sí? O sea ahí se abre todo y mírame toda la facturación porque esto ya lo vimos el PRO 2 te paga 770 pero recuerda que los PRO 1 adicionales te pagan 192.500 pesos más. Entonces aquí tienes un PRO 1 adicional el bono familia estimado que de acuerdo a la construcción puede ser más lo castigue bastante lo hice por el suelo pero este puede ser un bono más alto todavía de acuerdo a tu construcción el fondo de liderazgo país que lo hemos cobrado más alto pero lo promedie para que luego no digan la doctora tan exagerada ¿Sí? Y estamos hablando de una facturación porque quedan pendientes estos acuérdate que en el LIDERX se abren todos los bonos residuales del plan de pagos todos aquí te tienes que retar no a vender 6 cuartetos sino vender 12 y enseñarle a tu gente a que venda 12 cuartetos que difícil que puede ser ¿Sí? Si anda todo el mundo por ahí por la calle necesitando entonces mira esta escúchame vente conmigo un LIDERX PRO2 construido de esa manera es una facturación muy cercana a los 8 millones de pesos colombianos ¿Quién se gana 8 millones de pesos en Colombia? Y tienes un equipo de 5 no es ciencia cuántica ¿Sí? ¿Quieren más? Se me acabó el tiempo El LIDERX PRO3 Por eso les dije que me tenían que seguir porque va continuo tiene dos personas que se hicieron PRO2 ¿Se acuerdan del primer PRO2 que vimos allá al comienzo? ¿Sí? Que hizo su PRO1 de 500 y tiene 5 con un PRO1 de 500 y por eso se hizo un team builder de 3 mil puntos ¿Sí? Y tienes 3 más que siguen haciendo su PRO de 1000 Estamos hablando de un LIDERX de 10 mil puntos de DB4 Esto se llama LIDERX PRO3 porque cuando tienes 2 PRO2 tú eres PRO3 Pero fíjate tú sigues siendo PRO1 y PRO1 de 1K ¿Ustedes sabían que otra forma de calificar al bono viaje es haciéndote LIDERX PRO2 y que el periodo de calificación es más corto si no se lo saben estudienlo porque el tiempo se me acabó ¿Sí? Miren la facturación de un LIDERX PRO3 Aquí mira cómo suben los bonos mira solo el PRO3 es 1.925.000 ¿Sí? Y si tienes más PRO1 porque eso es justo iba a decir porque te puedes cobrar el PRO2 justo así también en esta misma cantidad ¿Sí? Pero digamos que lo hiciste así doctora apenas estoy empezando espere el LIDERX PRO3 es normal ¿Sí? Esto es una facturación muy cercana con los otros bonos que hacen falta de 10 millones de pesos colombianos 10 millones de pesos colombianos a tu cuenta en un mes ¿Dónde están tus finanzas? Y dime ¿Qué estás haciendo en función? Si este plan de pagos es tuyo es el mismo cuando te firmaste el PROLEP de Margarita no es distinto al tuyo ni al mío ni mi PROLEP es igual al tuyo es el mismo plan de pagos definitivamente para todos simplemente siembra y siembra esto es de un libro que se llama El Árbol Rojo del Multinivel no me voy a detener aquí simplemente decirte siembra muchas semillas para tener 5 socios tienes que hacer muchas presentaciones del negocio y me encantó lo que dice él aquí que una fruta jamás tiene una sola semilla a menos que sea transgénica ¿La han visto? Pero los limones de antes los que se acuerdan tenían un montón de semillas ahora te venden los transgénicos pero la naturaleza nos ofrecen las frutas muchísimas semillas para proteger la vida o sea que tienes que regar muchas y muchas semillas para que ese ejercicio sea posible para ti recordarte que te vayas del LiderX PRO 3 a que crees 5 LiderX PRO 3 porque acuérdate que nosotros hemos sido diseñados no para no hacerle mal a nadie es para hacer el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas posible y eso solo ocurre cuando haces equipos grandes muchas gracias Fusion